Bueno, ha sido un largo camino. Empezamos con el Madre Nostrum 1 en el año 2004 y claro, llegar al 5 implica muchas cosas. Demuestra que el Barcelona Super Competing Center tiene un poderío científico y de transparencia y tecnología que lo hace único en Europa. Estamos muy contentos porque tenemos la mejor máquina de Europa. El Madre Nostrum 5 tendrá 10.000 veces más potencia que el Madre Nostrum 1, con mucha capacidad de cálculo, con mucho almacenamiento dentro, asociado a los procesadores, pero con mucho almacenamiento fuera, en discos y en cintas. Tenemos 600 petabytes, eso es muchísimo. Con eso nos permiten almacenar grandes bases de datos y con esas grandes bases de datos podemos hacer investigación que antes no podíamos hacer, porque no teníamos ni esa capacidad de almacenamiento, ni esa capacidad de cálculo, ni las técnicas de inteligencia artificial que nos ayudaron. Y en uno de los campos que más se va a utilizar es en el campo de los gemelos digitales del cuerpo humano. Quizás es el reto más grande que tenemos a nivel mundial, entender cómo funciona el cuerpo humano y hacer un gemelo digital que pueda avanzar la medicina. Y dentro de eso también, grandes proyectos europeos como el Destination Air, para simular la tierra, mar, aire y los polos, pero además permitirá a esta parte acelerada, con la inteligencia artificial, seguir con los modelos de lenguaje, protegiendo los cuatro idiomas del Estado español, pero cualquier idioma. Nos va a permitir hacer temas como diseño de parques eólicos con una precisión tremenda. Nos va a hacer mejorar cada vez los modelos que tenemos de las Smart Cities, nuevos materiales. Realmente vamos a seguir haciendo cosas, muchas de ellas de manera mucho mejor y algunas de ellas por primera vez. Permite a los investigadores, como digo yo, soñar, hacer cosas que nunca habrían podido imaginar. Luego, claro que es importante los supercomputadores, pero más que ello, a cabo, son las personas. Al fin y al cabo, lo que hacen estos computadores es lo que las personas les decimos que hagan. Y sin personas no hay ciencia, no hay ingeniería.